Córdoba es pasión ecuestre. Córdoba es historia a caballo. Córdoba es la cuna de la raza más bella de todos los tiempos, el caballo español. Y como dijo Cervantes, la madre de los mejores caballos del mundo. Córdoba, capital mundial del caballo español, patrocina este espacio. Semana a semana desde este espacio nos acercamos al caballo español, a su nacimiento, a su genealogía, a características y a sus orígenes. Este es especialmente complejo, si echamos mano de la historia, que arranca desde que en 1570 Felipe II ordenara construir las caballerizas reales de Córdoba para albergar al mejor caballo del mundo. Lo abordamos la semana pasada con un auténtico experto en este tema, con un verdadero erudito que arrojó tal cantidad de datos e información que nos fue imposible terminar de explicar esos orígenes y, sobre todo, nos dejó con ganas de más. Es Guillermo García Palma, que además de ser un enamorado del caballo, es veterinario clínico, juez nacional de doma clásica y jinete de esta misma disciplina que ha competido en todos los niveles, desde potros hasta gran premio. Y que, como les digo, es un erudito de todo lo que tiene que ver con razas y con líneas genealógicas. Lo tenemos esta semana otra vez al teléfono y vamos a saludarlo ya. Guillermo, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes, Inma, ¿cómo estás? Encantada de tenerte otra vez. A ver si hoy otro aluvión de datos y de información que estamos deseando, Guille. Vamos a ver, a ver qué pasa. Bueno, Guillermo, la semana pasada nos contaste, con trailer incluido, cómo fue el origen del caballo español. Ese momento que tú bautizaste como versión 1.0 del nacimiento del caballo, que arranca... Yo te voy a decir, si eso tú me corriges. Arrancan las caballerizas reales partiendo de las líneas de yeguas andaluzas, que se cruzan con caballos centroeuropeos de líneas calientes, que se consigue tener un buen caballo, que luego degenera la parque del imperio porque en los siglos posteriores se le empieza a cruzar con caballos de líneas frías, frías, napolitanos, normandos, lo que tú decías, horribles normandos con cabeza de martillo. Estamos a finales del siglo XVIII. Esa frase no es mía, es la frase de Francisco de la Iglesia y de Rack, que es uno de los hipólogos más importantes que hubo en el siglo XIX y responsable también de expandir la hipología y el pensamiento hipológico que desembocó en la restauración del pura raza español versión 2.0. Eso es, tocó recuperar esa esencia, ese alma del caballo hasta entonces andaluz, con caballos del mismo clima, nos decías, pero de latitudes como pudieran ser Siria, Arabia, de cuya mezcla salió, ahí nos quedamos, el caballo árabe-hispano que restauró el caballo español. ¿Lo he dicho bien? Exactamente. Bueno, pues aquí nos plantamos en la versión 2.0. Vamos con ello. Bueno, la versión 2.0, vale, de acuerdo. Bueno, pues bueno, como tú has dicho, si damos un recordatorio atrás a la historia, si nos remontamos a la historia, España tú sabes que es un país de caballos, que hay en nuestras cuevas de la pileta, etc., pues representaciones de caballos. Hay una muy importante que es la de Canforo de Peñarrubia, en la cual hay unos caballos que están llevados del ronzal, que es 7.000 años antes del caballo como domesticado. Entonces, data la tradición que tenemos aquí de caballos. Entonces, si nos vamos ya a posterior, la época de los romanos, cartagineses, los pueblos estos que estuvieron aquí montando, la invasión árabe, el pueblo de los cenetas, ¿no? Los cenetas que eran un pueblo de los de Lasla, ¿no? Sí, sí, sí. Berberisco, que se sentaron aquí, y parte de ellos formaron parte de la caballería cristiana. Esto lo digo porque siempre ha habido mucha fusión. O sea, se han fusionado culturas ecuestres en España. O sea, España ha sido la gran sartén de la cultura del caballo a nivel mundial. Entonces, dejamos ya esto. Felipe II ya se formó el caballo, ya está en Córdoba. Córdoba fue otra vez una gran fusión, porque fue una fusión entre la jineta y la brida, que venía de Nápoles. O sea, una vez más, aquí tenemos como Paco de Lucía en la música, que es un artista que fusionó y rompió todos los moldes que había antes, creó un estilo propio basándose en los cánones antiguos, basándose en flamenco, pasando también ya a clásica jazz, y creo eso. Pues en la equitación nosotros tenemos algo parecido, que es la monta española. Y el caballo español es un producto directamente de esa monta, porque los caballos son productos siempre del medio ambiente donde se crían y de la cultura ecueste de los que los seleccionan, de los que los buscan para que les sirvan. Total, que con ese tremendo pozo histórico e hipológico que había aquí, el caballo español, que era por Felipe II, se fue viniendo a menos al mismo tiempo que se fue viniendo a menos el imperio español. Entonces eso va para abajo, va para abajo, va para abajo, y toca a fondo a principios del XIX, con la guerra de la independencia. Y ya pues los franceses están aquí, pasan todo esto hecho histórico, y hay una serie de señores que son los primeros en preocuparse en serio del tema de la hipología para recuperar el caballo, entre los cuales, pues bueno, está Pedro Pablo Gomar, pero hay un segundo señor que es Francisco de la Iglesia y de Arrac, que tiene mucha importancia. Este hombre dedicó toda su vida a cultivar lo que a él le gustaba y a él le gustaba mucho la equitación. O sea que escribió mucho sobre hipología, sobre cómo tenía el fin caballo, sobre la necesidad de regenerar las castas que hay aquí. Ambos estaban muy influenciados por el conde de Buffon. El conde de Buffon, a finales del XVIII, él fue el que estableció que de todos los caballos domésticos él solo establecía dos tipos, los tipos fríos y los tipos calientes, y sus mezclas. Y luego también dijo que dentro de un tipo, cuando se hace demasiados cruces dentro del propio tipo, sin renovar sangre, viene la degeneración. O sea, es muy importante el concepto de degeneración asociado a la consanguinidad. Un poco como pasó entre los Borbones, ¿no? Sí, sí, ha pasado con los Borbones, ha pasado con los pastores alemanes, y ha pasado con dinastías domésticas y dinastías reales, ¿no? Y si es real, pues quiero decir que de la realidad y también de la realeza. Vale. Que a mí también me gusta jugar con las palabras. Ya veo, ya. Y además tú me picas. Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos a Francisco de la Iglesia, que dice que hay que retomar el caballo, que la degeneración de las castas se deben a muchas razones. Por ejemplo, entre ellas, la invasión francesa, pues se había perdido la cultura de lo que era criar un buen caballo, se habían degenerado por exceso de sangre fría, que se solucionó con caliente. Sí. Luego, pues, como debido a la invasión, a las razias, la mayoría de los que tenían un caballo bueno era requisado por las tropas napoleónicas o les era... Y habían levantado además la prohibición esa que había de echar garañón a la yegua, pues la gente, los labradores así de a pie, los pequeños, los grandes, se habían vuelto más muleros que otra cosa. Preferían estar arando con su mula en el museo. Y esas cosas que le dicen a la mula antes que criar un potro. ¿Por qué? Francisco de Iglesias decía porque la mula, con tal de que no coge, da igual que la conformación sea defectuosa, tal y cual es un animal que tiene como un valor residual seguro. El caballo, en cambio, como no sea bueno de calidad, pues se va a perder, no va a valer nada. Y si es bueno de calidad, me lo van a quitar los franceses. Entonces, no hay caballos buenos, eso yo lo asocio directamente a que no, a que la caballería baja, si la caballera baja, pues el imperio español baja, lo asociamos directo al caballo. Y escribió tratados sobre ellos, me los mandó al rey, a Fernando VII, que por cierto fue un rey muy malo. Francisco de Iglesias de Arraga era liberal, era uno de los liberales que puso la constitución en Cádiz. Y a los liberales de los pobres en España les dan siempre por todos lados, por la derecha y por la izquierda. Vamos a centrarnos en el caballo, no se puede, no se puede expandir. Céntrate. Esperaban a que viniera el rey y nada. Total, que es lo que dijo que había que regenerar los cruces con animales de la misma latitud y traérselos todos de países donde hubiera el sol, Siria, Turquía, Arabia, tal, tal, tal. Entonces, estuvo martillando toda su vida. Él murió a mediados, pasado mediados del siglo XIX y le hicieron caso. La primera expedición de caballos que se vino para acá fue la que encargaron al griego Kiyoko, Kiyoko, que se los trajo a la yegua de Aranjuez, los caballos árabes isabelinos. Lo que pasa es que esos árabes no persistieron porque luego hubo la revolución esa que derrocó a Isabel II y los árabes se vendieron. Parece que hay una parte de esos árabes que los compró uno de los Domecq, un Domecq Lembelle, antecesor de lo que luego sería el marqués de casa Domecq y las líneas de caballos que formaron en Jerez los cartujanos romanitos, que es una de las ramas que tienen los caballos cartujanos. Luego, lo que sembró Francisco de la Iglesia no cayó en saco roto. Había una serie de jóvenes oficiales de caballería en el cual había veterinarios como Viedma, estaba también Luis Aspeitia de Moro, estaban sus superiores, el general Vargas, etcétera, etcétera. También Sánchez Mira, el general famoso que le gustaba el flamengo de Jerez, pues se creó una corriente para restaurar el caballo español hasta el punto que se llegó después cuando el general Narváez, cuando la cría caballada pasa a mano del ejercicio otra vez, y después de varios intentos de montar llegó a Milgares, se monta la de Córdoba en 1893 y uno de sus objetivos era ensayar cruzamientos para recuperar el caballo de pura raza español. Entonces, vuelven a, recopilan los caballos buenos de las pocas ganaderías que ellos creen que merecen la pena. En el propio libro que escribió Luis Aspeitia en la expedición de 1905 cuando van a buscar caballos a oriente de Siria, Turquía, todo eso, él rememora las ganaderías andaluzas que son famosas y dice, pues, están los zapatas, están caleros y está Miura, nombra a Miura, que es una ganadería que en esa época era joven porque Miura es 1842, empezó con los toros, empezó de cero y fue una casa realmente agropecuaria porque tenían otro tipo de ganado pero sobre todo le dieron a los toros y a los caballos y entonces, pues, los caballos ya eran considerados por los responsables de cría caballada de la época como de los de más calidad, yo creo que debido a porque los montaban y a porque tenían buenos aplomos de esa época. luego había otros como caleros y otros de las ganaderías de la zona de arcos del ámbito que hoy llamamos como cartujanos que esos proceden casi todos de zapatas. Había ganaderías antiguas que no están ahora mismo en pie criando español como la del duque de Veragua que me refiero a Cristóbal Colón de la Cerda el padre de Cristóbal Colón y Aguilera que era el criador de árabes pues antes de eso pues este señor criaba españoles que además venían de una ganadería de Jerez que se llamaba palomino antigua que era también de esta del ámbito zapata y luego estaba Vicente Romero Vicente Romero en Jerez es el que puso en valor los caballos cartujanos o sea desde que desde que él crió esos caballos y los distribuyó con una persona que vivió muchos años vivió hasta los 91 estuvo en activos montando y gracias a él esos caballos toman toman valor y luego se le sigue por la historia del hierro del bocada pero lo importante no es el hierro lo importante es los caballos que él crió y que él distribuyó y luego en vida vendió muchísimos más caballos que después de muerto a su herencia o sea recordamos que sus parientes Romero Benítez proceden de ahí tienen líneas maternas de ahí Miura procede también de esas yeguas y son líneas maternas que él fue el descubridor de los cartujanos luego en esta época también se exportan caballos a Portugal hay caballos de Miura que salen para allá españoles y árabes hispanos que forman como la raíz del lusitano hay caballos procedentes de Vicente Romero luego después ya más tarde de Currochica y luego los caballos que se trajeron en las expediciones de Siria y Turquía principalmente en 1905 pasaron todo a la yegua militar y engrosaron la sección de árabe y hispano con la cual se levantó el puro raza español ahí voy y me vas a dejar que te meta la cuña porque tú tienes en el horno un libro que va a ver la luz posiblemente en el 2021 que vamos a adelantar aquí mismo que se va a titular el caballo de Miura la verdadera historia del caballo español en la que según me has contado vas a lanzar un bombazo ¿cuál es ese bombazo? porque tiene que ver con eso que estás en lo que estás entrando caballo español y hispano árabe bueno simplemente es poner la verdad con datos o sea que lo que está publicado por ejemplo antes de la guerra que España era una una potencia a nivel de cría caballar había bastantes estudios que se hacían corresponde con las ferias ¿no? sobre certamen sobre serán trabajos sobre ecología Bernabérico Cortés había mucho en Córdoba también Aparicio y Santi Esteban de joven también y en todo eso se repasa muy bien la historia hipológica después de la guerra lo que pasa es que se pierde ahí la cosa y luego pues empieza un purismo luego hay libros recientes sobre la historia de las caballerizas reales como los que publicó Altamirano con datos de de Lucidilla y etcétera pero siempre en todo ello yo he echado se aporta mucho se aporta mucho a la historia pero siempre para mí le faltó un poquito en la parte hipológica relativa a los caballos de Mordiente porque ninguno de ellos en casi todos pasan de soslayo con el tema de los cruzamientos es que no hubo cruzamientos es que los que se trajo eran caballos de Luyaste que no no mucha calidad tal cual Guillermo es que ese bombazo es que el caballo español y el hispano árabe son el mismo ¿no? que tenían que haberse traído sí para mí sí para mí el español y el hispano árabe que no sea de complemento es el mismo caballo genéticamente lo único que se diferencia es en la selección pero el caballo español se restauró con caballos traídos de oriente en todas las generaciones hay cartas en el Ruy de Andrade o sea tiene cartas de Vicente Romero Vicente Romero conoció a Ruy de Andrade cuando Ruy de Andrade era jovencito y Vicente Romero era mayor y le contaba que la parte de los caballos suyos que venían de los cartujos era cuando a partir de ellos echarse mentales moruno y de la zona de Marruecos luego tenemos los cartujanos romanitos luego tenemos la expedición de 1905 la que se trajeron yeguas y sementales muy importantes desde el punto de vista de pura raza español y todo eso pues va a ser va a ser publicado porque es que es la verdad o sea que realmente no es un bombazo no es la verdad la verdad siempre es positiva para conocer realmente de dónde venimos y para saber cuál es la realidad de la raza de nuestro caballo o sea que es que por otro lado es lógico si tú vas enfriando vas enfriando y degenera tienes que volver a los tipos originales y volviendo al principio a la historia de la península ibérica los tipos originales de aquí eran caballos sobre todo los de Andalucía o sea el tipo andaluz es un caballo caliente es un caballo que tiene que ver con los pueblos mediterráneos que tiene que ver con el tipo de monta que se hacía aquí en Antigua o sea es un caballo diferente y arrastra el pozo de la historia y de la manera de montar a la española y eso es lo que lo ha hecho tan noble el mejor caballo de escuela del mundo todas esas cualidades que tiene el caballo español entonces la restauración el 2.0 es por la introducción de caballos orientales si en esa restauración Guille ya puestos en esa versión 2.0 en la que ya se regenera el caballo español es de esa época aquellas imágenes que tenemos todos en la retina todos tenemos unos años ya está claro aquellas imágenes con el impresionante tordo de Terry montado por aquella rubia trotando por la playa si el poseído cuarto eso si bueno lo que pasó con lo de los bocados es que a partir de los años 70 que volvieron otra vez los caballos españoles a tener valor económico y a venderse caballo a Costa Rica a Centroamérica y tal hubo mucho interés por el purismo porque se vendió imagen se vendió crines se vendió y entonces se entendió la pureza como una pureza endogámica con lo cual se saltaron un poco a la torera la escuela de los criadores antiguos que venían de bufón y tal y se acuñó la frase cerrado en bocado cuando los cartujanos los caballos de zapata los caballos que criaba Vicente Romero y los caballos de esos nunca habían sido cerrados habían sido puros en el concepto de que ellos criaban con el tipo que querían criar y echaban los sementales que creían que se adaptaban a ese tipo pero eso no quiere decir que tú eches siempre dentro de la misma familia genética y llegues a uno a la consanguinidad como efectivamente pasó con los caballos del cerrado en bocado o sea los caballos del cerrado en bocado empezaron a aparecer les cuellos de gato en el mismo problemas en las manos melanomas que se iban de madre problemas asociados a la consanguinidad entonces muchas veces se confunde la raza con el tipo y cuando se llega a la leyenda los herederos de la leyenda si pierden un poco el hilo con el criador antiguo adulto pueden llegar a mimetizar un concepto con otro y eso le pasó un poco pero bueno afortunadamente hoy día en los caballos cartujanos tenemos jinetes y ganadería donde se monta muy bien o sea mis amigos Cristóbal Cortés en Tarifa o Peralta Peralta ha cogido caballos cerrados en bocado los montaban los montan y fíjate en cuanto hay un jinete aparece un caballo bueno en el hierro bocado está Samuel López Samuel López tiene una equitación que a mí me encanta y ahí se están viendo los resultados en el momento que hay alguien que monta caballo que está implicado en la selección los caballos salen para arriba y ahí es donde miura una leyenda 175 años usando los caballos para trabajo para un cometido que requiere todo lo que se le pide a un caballo de deporte seleccionando en esa base probando todo y los ganaderos montando es como un mito viviente en el cual tú puedes ver la cría del español desde su inicio del 2.0 o sea miura para mí es como un punto y aparte desde el punto de vista de la escuela que puedes tener ahí y lo que se puede aprender desde nosotros mismos de nuestra raza porque fueron protagonistas de cabo a rabo de la versión 2.0 de nuestro caballo y aportaron sementales a la yegua militar desde el principio desde Moradaya como gallinero contador voluntario hasta los años 20 ahí hubo el caballo ese famoso el bilbaíno de miura que es el padre de bilbaíno segundo y del hebrero ahí sale todo ahí sale agente maluso toda la yegua o sea de ahí sale la yegua militar moderna luego ya en tiempos más modernos pues tenemos la saga de los panaderos tenemos panaderos séptimo tenemos panaderos octavo que dio a todos nuestros caballos rankeados olímpicos y tenemos vinatero tercero que se ha combinado mucho con con estos caballos como el miraño caballos ya de líneas más de alcañices de escalera caballos de deporte pero por ejemplo panaderos octavo sacó flamenco sacó invasor sacó un montón de caballos de la proporción de los caballos que dio en Jerez la gran mayoría estuvieron todo en gran premio en broque escultor o sea y está ahí invasor un medallista totalmente por ejemplo me refería a ser caballo de élite pero ya no sé por qué antes todavía no se lo daba a título póstumo luego tenemos también si tú analizas fuego te vas a la genealogía de ese caballo viene el ebrijano todo lo que hay ahí por detrás está miura o sea todo viene por bilbaíno maluso maluso el padre el lebrero que es un hijo de bilbaíno de miura la madre viene por voluntario por contador a fondo o sea miura es como el gran tapado está escondido detrás de la fama de sus toros está escondido detrás de yegua militar y realmente está escondido detrás de casi todos los caballos buenos que han funcionado ¿por qué? porque ellos han funcionado con los caballos desde el principio en el campo vamos a dejar Guille porque hemos necesitado dos semanas para acercarnos un poquito al origen del caballo español contigo con Guillermo García Palma este veterinario clínico este jinete jue de doma clásica que como han escuchado todos ustedes podríamos abrir con él una sección fija porque seguro que siempre nos ibas a sorprender y aportar algo nuevo porque es que eres una auténtica enciclopedia ecuestre pero es que esto es la radio y no tengo hoy he ido súper desordenado ha sido súper desordenado porque no se pueden meter tantos siglos en 15 minutos y nosotros no tenemos mucho más tiempo pero tú no te preocupes que vamos a seguir contando contigo porque yo ya que te he localizado y que te hemos descubierto ya vamos aquí tráiler información y rigor histórico que es lo que hace falta Guillermo García Palma un lujo muchas gracias muchas gracias a ti que vamos que súper a gusto y para lo que quieras pues lo he dicho un lujazo tenerte y disfrutarte en rienda suelta te vamos a llamar muy a menudo un abrazo fuerte Guille muy bien un abrazo encantado igualmente hasta luego chao chao tradición historia cultura arte pasión y caballo eso es Córdoba el lugar que Felipe II eligió para crear la mejor raza del mundo el caballo español Córdoba heredera del mayor legado histórico mezcla de la sensibilidad árabe y la tradición judía romana y cristiana la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad Córdoba cultura a caballo Córdoba como dijo Cervantes es la madre de los mejores caballos del mundo Córdoba capital mundial del caballo España Rienda Suelta en Radio Inter Economía